35 cosas legendarias y curiosidades de la vida de Mohamed Ali, y así fue su horrible muerte. Ningún deportista ha sido más influyente que Mohamed Ali. Como boxeador se convirtió en un mito después de ser el primero en ganar tres veces el campeonato mundial de peso pesado, la categoría reina del boxeo. Como afroamericano y musulmán contestatario, enfrentó la discriminación racial en Estados Unidos de manera decidida y sin complejos, convirtiéndose en ídolo de millones de negros estadounidenses y de todo el mundo y en figura universalmente admirada sin distinciones de razas. Se calcula que recibió unos 200.000 golpes como boxeador, varias decenas de miles en la cabeza, que muy probablemente le causaron la enfermedad de Parkinson, que lo afectó durante la segunda parte de su vida. Vamos a dedicar este video a la legendaria vida de Mohamed Ali, nacido como Ocasius Marcellus Clay, nombre que repudió cuando se convirtió al islam por haber sido el de un abolicionista blanco. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Su tatarabuelo sirvió como modelo para el esclavo emancipado del Memorial de la Emancipación del Lincoln Center. Mohamed Ali nació como Ocasius Marcellus Clay Jr. el 17 de enero de 1942 en Louisville, Kentucky. Al igual que su padre, recibió el nombre de Ocasius Marcellus Clay, un político y militar abolicionista del siglo XIX, al que Abraham Lincoln designó como embajador ante el imperio ruso. Gracias a las gestiones de este Ocasius Marcellus Clay, el San Alejandro II apoyó a la americana en la guerra contra los Estados Confederados del Sur. El padre del futuro boxeador Cassius Marcellus Clay Jr. era pintor de carteles y vallas publicitarias y su madre trabajaba como empleada doméstica. Su bisabuelo materno, Abby Grady, fue un inmigrante irlandés y su abuela paterna, Sally A. Clay, nació en Madagascar. Pruebas de ADN realizadas en 2018 evidenciaron que su tatarabuelo era Arker Alexander, un afroamericano que fue tomado como modelo para el esclavo emancipado del Memorial de la Emancipación de Lincoln Center, Washington, D.C. 2. ERA DISLÉXICO Aunque Clay papá era metodoísta, permitió que su esposa, Odessa O'Grady, criara a sus hijos, Cassius Marcellus Jr. y Rudolph, como bautistas. Clay Jr. asistió a la Central High School de Louisville, donde seguramente propinó algunos puñetazos en el patio de recreo por la dislexia que padecía y que lo acompañó durante la mayor parte de su vida. Clay creció en medio de la brutal segregación racial de los años 1940 y 1950, y su madre recordó que en una ocasión les negaron un vaso de agua en una tienda. No le daban por su color, eso lo afectó mucho, dijo la madre del futuro boxeador. En 1955, el chico de 14 años Emmett Lewis, Till, fue secuestrado, torturado y linchado en Mississippi, lo que afectó profundamente a Clay y lo llevó a descargar su ira destruyendo un patio ferroviario. Muchos años después diría, nada me sacudió más que la historia de Emmett Till. 3. SE INTERESÓ EN EL BOXEO PORQUE LE ROBARON SU BICICLETA Clay tenía 12 años cuando el policía Joe E. Martin lo encontró colérico en una calle de Louisville porque le habían robado su bicicleta. Le dijo al policía que si encontraba al ladrón le molería a golpes, y Martin le recomendó que primero aprendiera a boxear. En principio no estaba muy seguro de comenzar en el pugilismo, pero tras ver algunos combates por televisión, empezó a entrenar con Fred Stoner, al que le atribuyó haber moldeado su estilo, su resistencia y su sistema. Después entrenó con Chuck O'Bodak, ganando seis títulos de Kentucky y dos nacionales, siendo seleccionado para representar a Estados Unidos en el peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. No pudo convencer al equipo estadounidense de que le permitieran viajar a Europa en barco, y aterrado por su miedo a volar, partió para la ciudad eterna. 4. FUE APODADO EL ALCALDE DE LA VILLA OLÍMPICA EN ROMA En Roma, el boxeador de 18 años se hizo tan popular por su estilo extrovertido que fue apodado el alcalde de la Villa Olímpica. En su primera pelea derrotó al belga Yvonne Beckett por knockout técnico, y luego le tocó al vigente campeón olímpico del peso mediano. El soviético, Wenadi Shatkov, Clay ganó una decisión unánime en la que cautivó al público, con sus movimientos plásticos, su velocidad y sus golpes rápidos. Se deshizo del australiano Tony Madigan en semifinales, y venció al polaco Zbignac Petrovsky para ganar la medalla de oro olímpica. Tiempo después dijo, no me quité esa medalla durante 48 horas, incluso me la llevé a la cama. No dormí demasiado bien porque tuve que acostarme boca arriba, para que la medalla no me cortara, pero no me importaba, era campeón olímpico. 5. AFIRMÓ QUE ARROJÓ SU MEDALLA OLÍMPICA AL RÍO OHIO Tras su regreso de Roma, Clay se enfrentó con la indiferencia e incluso el desprecio de los blancos estadounidenses hacia los negros, incluso si eran campeones olímpicos. En su autobiografía de 1975, escribió que poco después de obtener su campeonato en Roma, fue rechazado junto con un amigo en un restaurante solo para blancos, y arrojó su medalla al río Ohio. Después esta historia fue cuestionada por varios de sus amigos, quienes señalaron que había perdido la medalla e inventó el lanzamiento en el río para darle más dramatismo a su libro. En 1996 recibió una medalla de reemplazo, cuando visiblemente afectado por el mal de Parkinson, encendió la llama olímpica en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atlanta. 6. TOMÓ SU CHARLA BASURA DE UN LUCHADOR PROFESIONAL Tras ganar 100 combates y perder 5 como amateur, Clay saltó al profesionalismo el 29 de octubre de 1960 en el peso pesado, derrotando por decisión a Tony Hunsaker. Después del combate, Hunsaker dijo, Clay era tan rápido como un rayo, intenté todos los trucos que sabía para hacer reperder el equilibrio, pero era demasiado bueno. Entre octubre de 1960 y junio de 1963, ganó sucesivamente 19 peleas, 15 por knockout. En todos estos combates, se burló de sus oponentes y alardeó de sus habilidades. Llamó a Doug Jones, un hombrecito feo, le dijo vagabundo a Henry Cooper y señaló que le avergonzaba subir a un ring contra Alex Miteff. Cuando peleó en el Madison Square Garden contra Sonny Banks, dijo refiriéndose al escenario, es demasiado pequeño para mí. Su charla basura la tomó de luchador profesional a Georgius George, quien en 1961 le dijo que hablar le atraería mucho público, para verlo ganar o para verlo perder. 7. Le dijo a Liston que lo donaría al zoológico después de vencerlo. Desde su segunda pelea como profesional, Clay fue entrenado por Angelo Dundi, y a finales de 1963 estaba listo para disputar el título mundial contra el campeón Sonny Liston. Liston era intimidante, tanto dentro como fuera del ring, por su pasado criminal y sus vínculos con la mafia. Además, calentó la pelea diciendo que dudaba en enfrentar a Clay por temor a ir a prisión por asesinato. Pero Clay era invencible en la charra basura y sacó de sus casillas a Liston llamándolo gran oso feo y diciendo que lo donaría al zoológico después de derrotarlo. Convirtió el pesaje en un circo y muchos comentaristas pensaron si no estaría exteriorizando su nerviosismo por miedo a Liston. La pelea se celebró el 25 de febrero de 1964 en el Centro de Convenciones de Miami, y en el tercer round, Clay le provocó a Liston la primera cortadura de su carrera. 8. Soy el más grande. Dijo tras ganar su primer título mundial. Clay empezó a quejarse de ardor en los ojos y se presumió que a Liston le habían puesto una crema irritante en los guantes, de que otros oponentes se habían quejado con anterioridad del mismo problema. Clay sobrevivió a sus ardores oculares y en el sexto asalto golpeó a placer a Liston, que no salió a pelear para el siguiente round. Cassius Marcellus Clay ganaba su primer título mundial en la categoría reina del boxeo. Tras ser declarado vencedor, un Clay eufórico le gritó a alguien de la prensa, «¡Cómete tus palabras!», y añadió, «Soy el más grande. Sacudí al mundo. Soy la cosa más bella que jamás haya existido». A los 22 años se convirtió en el boxeador más joven en arrebatarle la corona a un campeón de los pesados. 9. Después de ganar su primer campeonato mundial, se convirtió al Islam y pasó a llamarse Mohamed Ali. Pocos días después de su victoria, Clay anunció su conversión al Islam, cambiando su nombre a Mohamed Ali. En la pelea de revancha, Jacomo Ali noqueó a Liston en menos de dos minutos, y desde entonces se ha especulado que el antiguo campeón se lanzó al suelo a propósito. Las versiones incluyen que Liston estaba endeudado, y apostó contra sí mismo para saldar sus deudas. También se ha dicho que fue amenazado por la nación del Islam, la nueva iglesia de Ali. En noviembre del año 1965, Ali defendió su título ante el excampeón Floyd Patterson, quien lo molestaba llamándolo por su antiguo nombre de Cassius Clay. W.K. Stratton, biógrafo de Patterson, afirmó que la lucha verbal entre los dos boxeadores fue arreglada. Ali ganó por knockout técnico en 12 asaltos, y fue acusado de prolongar innecesariamente la pelea. 10. Hizo una famosa declaración de que no tenía nada en contra del Viet Cong. La Asociación Mundial de Boxeo había retirado a Ali el título mundial tras su incorporación a la Nación del Islam, y después su pelea con Patterson, la junta de reclutamiento de Louisville, lo había declarado elegible para prestar el servicio militar, lo que habría la posibilidad de ser enviado a la guerra de Vietnam. El boxeador comentó a la prensa, no tengo nada en contra de ningún Viet Cong. Ningún Viet Cong nunca me llamó negro. La Comisión Atlética de Illinois se negó a autorizar una pelea contra Ernie Terrell, argumentando tecnicismos, y Ali defendió su título del Consejo Mundial de Boxeo en Canadá y Europa, contra George Chubalo, Henry Cooper, Brian London y Cara Mildenberger. Tras su regreso a Estados Unidos derrotó a Cleveland Williams, y a Ernie Terrell, la pelea contra Terrell despertó gran expectativa, ya que éste lo llamó Claire repetidamente, y Ali dijo, «Quiero torturarlo. Un knockout limpio es demasiado bueno para él». Ali ganó por decisión unánime, recuperando la corona de la AMV, y prolongó la pelea para infringir más castigo a Terrell. Mientras lo golpeaba, le decía, «¿Cómo me llamo, tío Tom? ¿Cómo me llamo?». Número 11. Fue despojado de sus títulos por negarse a prestar el servicio militar. Ali noqueó a Sora Foley en marzo de 1967, y en abril se presentó al programa de inducción del ejército. Se negó hasta por tres veces a dar un paso al frente cuando fue llamado por su nombre, y un oficial le advirtió que estaba cometiendo una falta castigada por cinco años de cárcel y 10.000 dólares de multa. Volvió a desobedecer la orden y fue arrestado. Ese mismo día, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York lo despojó de sus títulos y suspendió su licencia como boxeador, medida que fue imitada por otros estados. En junio del año 1967, fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 10.000 dólares, aunque conservó la libertad pagando la fianza, mientras su caso pasó a revisión en la Corte Suprema. 12. Se definió como un objetor de conciencia Considerándose un objetor de conciencia, había declarado, la guerra va contra las enseñanzas del Corán. No debemos ser el agresor, pero nos defenderemos si nos atacan. ¿Por qué deberían pedirme que me ponga un uniforme y vaya a 10.000 millas de casa y arroje bombas y balas sobre la gente morena en Vietnam, mientras los llamados negros en Louisville son tratados como perros y se les niegan derechos humanos simples? Entretanto, la guerra se estaba haciendo impopular y el movimiento por los derechos civiles había cobrado impulso. Yali se convirtió en un orador frecuente en colegios y universidades, un papel insólito para un boxeador profesional. Fue vitoriado en la Universidad de Howard por una concentración multiracial de 4.000 personas, cuando pronunció su conocido discurso, Black is best, o negro es lo mejor. Número 13. Su primer combate contra Joe Frazier fue llamado la pelea del siglo. En agosto de 1970, con su caso legal aún en curso, aleganó una apelación en Atlanta que le permitió recuperar su licencia para boxear. Reapareció en octubre venciendo a Jerry Quarry, quien en diciembre de 1970, noqueó de manera dramática en el round 15 al argentino Oscar Ringo Bonavena, convirtiéndose en el principal retador del campeón mundial Joe Frazier. La pelea contra Bonavena fue en Nueva York, ya que meses antes Ali había recuperado su licencia para pelear en el estado mediante otra victoria legal. La primera refriega entre Ali y Frazier quedó pautada para el 8 de marzo de 1971 en el Madison Square Garden y fue promocionada como la pelea del siglo. La transmisión fue contratada por 36 países y se otorgaron 760 acreditaciones de prensa para periodistas de los cinco continentes. El veterano cronista de boxeo John Condon dijo, es el mayor evento en el que he trabajado en mi vida. Número 14. En la pelea del siglo aplicó por primera vez su célebre técnica, rope a dog. La pelea del siglo estuvo rodeada de la teatralidad que era rasgo distintivo de Ali. Frazier lo llamó Cassius Clay y Ali respondió con perlas como, Frazier es demasiado tonto para ser campeón, es una herramienta tonta del establecimiento blanco, y las únicas personas que apoyan a Joe Frazier son los blancos con traje, los alguaciles de Alabama y los miembros del Ku Klux Klan. La pelea estuvo a la altura de las expectativas. Los primeros asaltos fueron bastante parejos, con Ali recibiendo castigo como nunca antes en su carrera. Sin embargo, fanfarroneó y en varias ocasiones negó con la cabeza cuando recibía un buen golpe. El combate estaba pautado a 15 asaltos, y en los tramos finales Ali aplicó por primera vez su famosa técnica, rope a dog, consistente en recostarse contra las cuerdas, lanzando golpes intranscendentes, pero defendiéndose del oponente hasta cansarlo. Número 15. Perdió la pelea del siglo por decisión unánime, sufriendo su primera derrota. En el último round, Frazier reconectó un brutal gancho de izquierda a Ali, sobre el que el árbitro Arthur Mercante dijo que era lo más fuerte que se podía golpear a un hombre. Ali se tambaleó por el público, y el mismo Frazier dudaba si estaba payaseando. El campeón se privó de rematar temiendo un contraataque, y Ali terminó la pelea, que perdió por decisión unánime en la primera derrota de su carrera, en su enfrentamiento profesional número 32. En junio de 1971, la Corte Suprema falló por unanimidad en favor de Ali, y su condena fue revocada, recuperando todas sus licencias boxísticas. Después de su derrota ante Frazier, Ali ilvanó 10 triunfos consecutivos entre julio de 1971 y febrero de 1973, incluyendo segundas victorias frente a George Chupalo, Jerry Quarry y Floyd Patterson. En este lapso tuvo peleas en Zúrich, Tokio y Dublín. Número 16. Se desquitó de Frazier en la segunda pelea. El 31 de marzo de 1973, Ken Norton le rompió la mandíbula a Ali en la Sports Arena de San Diego, California, a pesar de lo cual resistió hasta perder, una decisión dividida en 12 rounds, la segunda derrota de su carrera. Después de considerar el retiro a los 31 años, recibió la revancha de Norton, al que derrotó en septiembre de 1973, en una polémica decisión dividida. Frazier había perdido el título mundial ante George Foreman, y Ali decidió enfrentarlo, antes de ir contra el nuevo campeón mundial. El 28 de enero de 1974, se enfrentaron por segunda vez, de nuevo en el Garden, sin títulos importantes en juego. Ali pudo haber ganado en el segundo round, cuando hizo tambalear a Frazier, pero el árbitro, Tony Pérez, pensó equivocadamente que la campana había sonado, interponiéndose entre los boxeadores. De todas formas, Ali ganó por decisión unánime, tomando desquite. 17. Partió como oveja al matadero en su pelea contra George Foreman. La víctima ante Frazier reabrió a Ali el camino para retar a George Foreman, poseedor de los títulos de la asociación y del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea de la jungla recibió su nombre porque se realizó en África. El escenario fue el Stade Du 20 Mai, de Kinshasa, Zaire, y esta pelea del 30 de octubre de 1974 es considerada por muchos como el mayor acontecimiento en la historia del pugilismo. Un Ali de casi 33 años y visiblemente mermado en su velocidad y reflejos, partía como víctima propisatoria de un Foreman de 25 años, que era el símbolo de la fuerza bruta y que venía de destrozar a Frazier y a Norton. Ni siquiera sus fanáticos más leales apostaban un céntimo por Ali. Aunque los dos contrincantes eran negros, el público de Zaire se volcó por completo con Ali. 18. Habló hasta por los codos antes de la pelea contra Foreman Antes de la pelea, Ali estuvo tan locuaz como siempre y le dijo al entrevistador David Frost, si crees que el mundo se sorprendió cuando Nixon renunció, espera que le dé una paliza a Foreman. En declaraciones a la prensa señaló, Hice algo nuevo para esta pelea, luché con un caimán, luché con una ballena, esposé a un rayo, arrojé un trueno a la cárcel, solo la semana pasada asesiné una roca, lastimé una piedra, hospitalicé un ladrillo, soy tan malo que hago que la medicina se enferme. Ali comenzó la pelea propinando algunos centros de derecha a la cabeza de su rival, pero en el segundo round, para consternación de su esquina, se fue a las cuerdas e invitó a Foreman a atacarlo, mientras se burlaba de él. Número 19. Contra todo pronóstico, noqueó a Foreman y recuperó el título mundial. Ropa Dopp era una técnica que desafiaba tanto los conceptos convencionales del boxeo, y la exhibición de Ali la hizo ver tan fácil, que el escritor George Plimpton, sentado en primera fila, pensó que la pelea estaba arreglada. Un Foreman cada vez más enojado se agotaba y frustraba lanzando golpes que no llegaban de lleno a su destino o eran desviados, mientras que Ali daba puñetazos y lanzaba ráfagas que electrificaban a los presentes, y a millones de televidentes en todo el planeta. En el octavo round, Ali mandó a la lona a un exhausto Foreman, quien no pudo recuperarse. Contra todo pronóstico, Ali había recuperado el título mundial, mientras el ring se convertía en un pandemonium, y los periódicos preparaban los titulares, más superlativos en la historia del boxeo. Número 20. Una de sus peleas inspiró las películas Rocky. La victoria de Ali frente a Foreman cimentó su mito como boxeador. Después del combate, Foreman dijo que en el séptimo round le había apropinado un fuerte golpe en la mandíbula, y que después Ali lo enganchó y le preguntó al oído, ¿eso es todo lo que tienes, George? La audiencia de mil millones de televidentes convirtió a la pelea de la jungla en el evento de televisión más visto hasta ese momento. La aplastante derrota de Foreman hizo girar la mirada de los promotores de nuevo hacia Joe Frazier como retador de altura del nuevo campeón, pero antes Ali derrotó a Chuck Webner, Ron Lighty y Joe Bonner. La pelea con Webner inspiró a Sylvester Stallone en la aclamada saga cinematográfica Rocky. Número 21. Su tercera pelea contra Frazier fue en Manila, Filipinas. La tercera pelea, Ali Frazier, se celebró en Filipinas el 1 de octubre de 1975 y fue titulada Trilla en Manila o Suspense en Manila. Filipinas estaba en ese momento bajo la ley marcial del dictador Ferdinand Marcos, y el gobierno se ofreció a patrocinar la pelea para alejar la atención de la situación política. La idea general era que Ali le estaba haciendo un favor a Frazier para que se retirara con una buena bolsa de dinero. En 1972 se había dicho algo parecido cuando peleó por segunda vez con Floyd Patterson para que el excampeón mundial saldara deudas. El equipo del campeón creía que Frazier no estaba totalmente recuperado de la brutal paliza que le había propinado Foreman en Kingston, Jamaica, dos años antes, y Ali no entrenó a conciencia. Número 22. El día de la pelea. En Manila, hacían 40 grados centígrados. Ali estuvo más ofensivo que nunca en el calentamiento de la pelea. Frazier nunca le perdonó que lo insultara antes de la primera pelea, después de haber abogado para que le devolvieran la licencia de boxeador, pero en Filipinas tuvo que aguantar peores expresiones, tanto antes como durante el combate, incluyendo el apodo de Joe Kong en alusión a King Kong. La pelea fue a la inusual hora de las 10.45 de la mañana para adaptarla al horario de los que pagaban la factura, y a 40 grados centígrados a la sombra en Manila. Desde el cuarto round, allí empezó a llamar estúpido tonto a Frazier, y en el séptimo round le dijo, Joe, parece que estás agotado, a lo que su rival respondió, te informaron mal, chico lindo. Número 23. Envió al público el protector bucal de Frazier de un puñetazo. En el round 11, Frazier casi no podía ver por su ojo izquierdo, y en el 13 se produjo el momento más dramático del combate, cuando su protector bucal voló hacia el público como consecuencia de un bestial gancho de derecha de Ali. Como había que esperar hasta el próximo round para que a Frazier repusieran otro protector bucal, Ali se concentró en golpearlo repetidamente en la mandíbula. El round 14 fue para un Frazier ciego, uno de los mayores suplicios que se recuerdan en el pugilismo. Terminó el asalto deshecho, y casi noqueado, y su entrenador, Eddie Fudge, decidió no salir para el último round. Número 24. Frazier abandonó cuando él también pensaba en abandonar. Frazier quería continuar y le dijo a Fudge, lo quiero jefe, pero el entrenador respondió, todo terminó, nadie olvidará lo que hiciste hoy aquí. Lo que la esquina de Frazier no sabía era que en ese mismo momento, Ali le había pedido a su entrenador, Angelo Dundi, que le cortara los guantes porque no soportaba el dolor en los dedos. Después dijo, Frazier se retiró justo antes que yo. En palabras posteriores, Ali se deshizo en elogios para Frazier, algo inusual en él. Dijo, Fue lo más cercano que he estado jamás de morir. Joe Frazier, lo diré al mundo ahora mismo, sacaste lo mejor de mí. Eres un hombre increíble. Que Dios te bendiga. Frazier también señaló refiriéndose a Frazier, es el mejor boxeador de todos los tiempos, después de mí. Número 25. Suspense en Manila lo confirmó como uno de los grandes boxeadores en la historia. Suspense en Manila es considerada una de las mejores y más brutales peleas de todos los tiempos, acentuando la fama de Ali como uno de los máximos púgiles de la historia y su rivalidad con Frazier como una de las más memorables. La revista The Ring, la biblia del boxeo, designó a Trilla en Manila como la pelea del año y ESPN lo clasificó en quinto lugar en su lista de los máximos eventos deportivos del siglo XX. Frazier nunca se recuperó de la pelea, ni física ni emocionalmente. Quedó con serias secuelas, incluyendo deficiencias motoras y dificultad para hablar. No se retiró hasta 1981, pero no volvió a ser el mismo. Número 26. Tras su tercera pelea con Frazier, consideró retirarse. Tras derrotar a Frazier por segunda vez, Ali consideró el retiro. En ese momento dijo, me duele todo, me duelen los brazos, la cara y los costados. Estoy muy, muy cansado. Existe una gran posibilidad de que me retire. Es posible que hayan visto lo último de mí. Yo quiero sentarme y contar mi dinero, vivir en mi casa y mi granja, trabajar para mi gente y concentrarme en mi familia. Sin embargo, casi cuatro meses después de su rudo combate en Filipinas, volvió al ring para exponer su corona de la AMB ante el belga Jean-Pierre Kupman en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico, ganado por knockout en el quinto round. En abril de 1976, se ganó una controversial decisión unánime contra Jimmy John, un boxeador torpe y muy defensivo, y el comentarista Howard Cussell dijo, nunca había visto a una Lee tan fuera de tiempo. Cuando el propio boxeador fue interrogado, señaló, me estoy haciendo viejo, aunque después matizó agregando que estaba conservando su energía para darle una oportunidad a Ken Norton. 27. Propinó su último knockout con un golpe aprendido de Bruce Lee. Lee se deshizo del inglés Richard Dunn, noqueándolo técnicamente en el quinto asalto en Múnich, Alemania Occidental, antes de enfrentar por tercera vez a Ken Norton con sus títulos en juego. El golpe utilizado por Ali para noquear a Dunn, llamado Akpunch, se lo enseñó el maestro de taekwondo, John Lee, quien lo había aprendido de Bruce Lee. Este puñetazo, inspirado en la máxima leyenda de las artes marciales, sirvió a Ali para propinar el último knockout de su carrera. Norton había hecho dos grandes peleas contra Ali en 1973, ganando y perdiendo ambas por decisión dividida de los jueces, y este tercer combate se consideró como el definitorio del careo particular. 28. Peleó con tres púgiles latinoamericanos. La tercera pega a Ali Norton se realizó el 28 de septiembre de 1976 en el Yankee Stadium, y de nuevo los contrincantes pelearon los rounds completos, pero esta vez la decisión fue por una polémica unanimidad en favor de Ali. Después de vencer a Norton, Ali le dio una oportunidad titular al uruguayo español Alfredo Evangelista, Ali solo había peleado antes con dos latinoamericanos, ambos argentinos, Oscar Bonavena y Alejandro Laboreante. Contra Laborante peleó en 1962, noqueándolo en cinco rounds en Los Ángeles, y a Bonavena lo derrotó por knockout técnico en el round 15 en 1970, en un duro enfrentamiento. Laborante murió trágicamente dos años después de su pelea con Ali, a consecuencia de los golpes recibidos en un combate contra Johnny Regans. El Montevideo Evangelista hacía carrera en España y disputó a Ali los títulos de la AMB y el CMB el 16 de mayo de 1977 en el Capitol Center de Landover, Maryland, perdiendo por decisión unánime. Número 29. Sufrió la tercera derrota de su carrera ante a León Spinks. Antes de encararse por primera vez con León Spinks, Ali solo había sido vencido dos veces, la primera por Fraser en 1971 y la segunda por Norton en 1973. Spinks era un casi desconocido púgil que solo tenía siete peleas, con saldo de seis victorias y un empate, y la refriega titular con Ali quedó pautada para el 15 de febrero de 1978 en el Hotel y Casino Las Vegas Hilton. Antes, Salí ganó una decisión unánime en Ernie Shavers. Aunque el campeón tenía 36 años y Spinks 24, la victoria de este por decisión dividida fue sorpresiva, arrebatándole a Ali todas sus coronas. Después de la pelea con evangelista Ferdi Pacheco, médico de toda la vida de Ali, había sido despedido por decirle a su cliente que debía retirarse del boxeo. Pacheco señaló, «La Comisión Atlética del Estado de Nueva York me dio un informe que mostraba que los riñones de Ali se estaban desmoronando». Le escribía a Angelo Dondi, el entrenador de Ali, a su esposa y al mismo Ali, «No obtuve nada en respuesta». 30. Se convirtió en el primer boxeador en ganar tres veces el título del peso pesado. Spinks le dio la revancha a Ali el 15 de septiembre de 1978 en el Superdomo de Nueva Orleans, ante una multitud de 70.000 personas que pagaron 6 millones de dólares en entradas, la mayor taquilla del boxeo hasta ese momento. Un Ali con casi 37 años, pero mejor preparado que en la pelea anterior, venció por decisión unánime en un combate poco inspirador, convirtiéndose en el primer boxeador en conquistar tres veces el título en el peso pesado. Tras vencer a Spinks, Ali anunció su retiro y el título de la CMB pasó a manos de Larry Holmes. En octubre de 1980, Ali salió de su retiro para intentar ser campeón mundial por cuarta vez, pero Holmes lo derrotó fácilmente. Después del décimo round de la pelea celebrada en el Caesars Palace de Las Vegas, Angelo Dondi subió al cuadrilátero y mandó a parar, en la única vez que Ali perdió por detención. Número 31. Su pelea con Holmes fue descrita por Sylvester Stallone como ver la autopsia de un hombre vivo. Se comentó que la pelea con Larry Holmes fue porque Ali estaba urgido de dinero. El cronista de boxeo Richie Yacchetti dijo, Larry no quería pelear con Ali, sabía que a Ali no le quedaba nada, sabía que sería un horror. Yacchetti comentó sobre la pelea, ¡Horrible! El peor evento deportivo que tuve que cubrir. Sylvester Stallone estaba en primera fila y dijo que era como ver la autopsia de un hombre que todavía está vivo. A pesar de las súplicas de que se retirara, Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, Bahamas, contra Trevor Berbic, perdiendo por decisión unánime en 10 rounds, cuando solo le faltaban 37 días para cumplir 40 años. Número 32. Su primer mentor en el Islam fue Malcom X. Ali conoció en 1962 al ministro musulmán Malcom X, quien se convirtió en su mentor espiritual y político. Renegó del nombre que le puso su padre, el del abolicionista blanco Cassius Marcellus Clay, señalando, Es un hombre de esclavo, un hombre de hombre blanco. No lo elegí y no lo quiero. Soy Mohamed Ali, un hombre libre. Después rompió con Malcom X y cuando éste se separó de la nación del Islam, pero mantuvo una estrecha relación con el Ejah Mohamed. Sin miedo a las represalias del establishment blanco, Ali dijo, Soy América. Soy la parte que no reconocerás. Pero acostúmbrate a mí. Negro, confiado, engreído, mi nombre, no el tuyo, Mi religión, no la tuya. Mis objetivos, los míos. Acostúmbrate a mí. Número 30. Peregrinó a la Meca en 1972 y se hizo sunita en 1975. Tras la muerte de El Ejah Mohamed en 1975, la nación del Islam pasó a ser dirigida por Warid Din Mohamed y la organización religiosa y política se escindió en dos corrientes, una que continuó con sus creencias heterodoxas y otra que se acercó al Islam sunni. Allí se convirtió en seguidor del Islam sunita. En 1972 había peregrinado a la Meca y en 1977 dijo que tras retirarse se dedicaría a prepararse para encontrarse con Dios. Tras los atentados del 11-S, declaró, el Islam es una religión de paz, no promueve el terrorismo ni mata personas. Refiriéndose a los terroristas, dijo, son fanáticos racistas que se hacen llamar musulmanes. Número 34. Fue un marido muy infiel. El primer matrimonio de Ali que terminó sin hijos fue con la camarera de cocteles Sonji Roy, de quien dijo después, usaba lápiz labial, iba a bares, vestía ropa que revelaba y que no se veía bien. Luego se casó con Belinda Boyd, con quien tuvo cuatro hijos, el rapero Miriam, los gemelos Yamila y Rasheda, y Mohamed Ali Jr. En una relación extramatrimonial con Wanda Bolton, tuvo a su hija Kalia. Bolton se cambió el nombre a Aisha Ali y el boxeador se casó con ella sin separarse de Belinda, en una ceremonia islámica que no fue legalmente reconocida. Después se casó con la actriz y modelo Verónica Porcha y su hija Laila fue boxeadora profesional. Su último matrimonio fue con Yolanda Lonnie Williams. Todas las uniones de Ali se vieron afectadas por sus continuas infidelidades. Número 35. La segunda parte de su vida estuvo marcada por el síndrome de Parkinson. Ali peleó 166 veces, 105 como amateur y 61 como profesional, estimándose que recibió unos 200.000 golpes, decenas de miles en la cabeza. En 1984, le diagnosticaron el síndrome de Parkinson, un mal que puede derivarse de traumatismos craneales, como los que ocurren en deportes violentos. Sin embargo, a comienzos del corriente siglo todavía estaba activo y en 2001 promocionó a Ali su película autobiográfica. En 2014 fue hospitalizado por una leve neumonía y en 2015 por una infección en el sistema renal. Mohamed Ali murió el 2 de junio de 2016, a los 74 años, en Scottsdale, Arizona, a causa de un shock séptico después de ser hospitalizado por un problema respiratorio. Ali está en la cima o muy cerca de ella en la mayoría de las listas de los mejores atletas de la historia, pero su trayectoria trascendió ampliamente lo deportivo y es señalado también como una de las personalidades más influyentes en su país. Una trayectoria que labró desde la nada, enfrentando a un mundo muy hostil. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentario. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 35 cosas legendarias y curiosidades de la vida de Mohamed Ali y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.